Ya supe todo y estoy que no me aguanto Oí a tu amante hablando de tu amor Conto tu vida con todos sus detalles Y yo estuseando, muriendo de dolor No sé qué dijo sacando tu retrato Hablo de cosas que no quisiera creer Al fin de cuentas se rió de tus encantos Con una risa que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel me hundieran para siempre Podía matarlo y llevarlo hasta tus pies Pero él no tiene la culpa de tu infamia Él fue buen hombre y tu mala mujer Mañana mismo me voy no sé ni a dónde Sé que me quedo y te tengo que matar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Que yo del tuyo también me he de olvidar Pero él no tiene la culpa de tu amor Gracias por ver el video.